Señoras y señores, bienvenidos a la sección de La Piña Pelada. Y atázquese ahora que hay lodo, y ándale. En el cajón California, mi querido Alex, el genio Lucas, enfermero a la cárcel. El juez lo acaba de sentenciar a 25 años de prisión. Violó a tres mujeres en un centro de salud en el cajón. El enfermo sexual Matthew Flukier, de 37 años, las agarraba dormidas y procedía a hacer sus fechorías. Fue recluido en una prisión de California. Y que se cuide, porque los presos nunca duermen. Y ándale, en Yucatán, México, mujer ataca a su esposo a martillazos. Intentó violar a su hermanita de seis años. La esposa de 24 está embarazada y descubrió al puerco marido acariciando a su hermanita, a quien ya le había bajado el chorro. Por lo que tomó un martillo y lo agarró a martillazos y a martillazos. Lo golpeó en la cabeza varias veces, dejándolo inconsciente y con una herida abierta. Llegó la chota y moribunda al hospital y de ahí a la cárcel. Y ándale, mi genio, en Puerto Vallarta, Jalisco, la policía busca un gringo con la viruela del mono. Anda de fiesta con su pareja. Fue a un hospital privado para que lo atendieran los médicos. Los médicos lo internaron y le prohibieron salir. Pero se escapó en la madrugada, ya no fue al hotel y al parecer anda contagiando en bares. Erupciones en la piel, pápulas, costras, bolas con pus. ¡Qué horror! ¡Cuídense de la viruela del mono! El gringo es de Dallas, Texas. Para el programa de Alex, el genio, Lucas, Jaime Piña. Y recuerde, el hombre, el hombre genio es el arquitecto de su propio destino. Oiga, no se vale andar regando enfermedades por el mundo. ¿Qué clase de mentalidad tienen estas personas? O como el enfermero violador, hay que estar muy enfermo para violar enfermos, ¿no cree usted, señor Jaime Piña? ¡Completamente desquiciados, mi querido genio! ¡Completamente! Y qué bueno que agarraron a martillazos al violador de niños. Y qué bueno que reaccionó a tiempo la señora de 24 años al ver cómo quería este tipo violar a su hermanita. Cómo no había un mazo por ahí cerca, Chihuahua, de una vez. Sí, hombre, para partirle de una vez su maraca, mi querido Alex. Bueno, señoras y señores, ¡no se vale! ¡Dice Jaime Piña! ¿Y sabe qué, mi querido Alex? ¡No se vale! ¡Ojo, candidatos a puestos! En las próximas elecciones aquí en Estados Unidos, llámense demócratas o republicanos. Los votantes hispanos han aprendido. Ya no van a votar por promesas. Sus preocupaciones, mi Alex, son más importantes. Y estas son el costo de la vida, la vivienda, la economía, la seguridad. Esos son los principales problemas que quieren que los demócratas o quien llegue al poder cumpla con sus promesas. Los votantes hispanos están totalmente de acuerdo en que el costo de la vida está aumentando más rápido de lo que pueden pagar con sus raquíticos salarios. Con la gasolina por las nubes y la comida que no alcanza ya. Sí, de veras, los votantes hispanos ya no creen en promesas. El pueblo no vive de promesas mientras los maridos de los políticos o políticas tienen para emborracharse. Y el pueblo no tiene ni para comer. Y eso, ¿sabe qué, mi querido Alex, el genio Lucas, no se vale? Señoras y señores, una vez más, en el podcast del genio Lucas, escuchamos al señor Jaime Piña en su sección llamada La Piña Pelada. Ya suéltese más, señor Jaime Piña, no se apriete tanto. ¡A lo aburro! Hasta luego, jefe. Dale. No se vale. No se vale.